El Señor habla y el Señor dice, Salmo 24, verso 4 dice, desde el verso 3, ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en el lugar de su santidad? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a la vanidad ni jurado con engaño. Gloria a Dios, aleluya. Estos pasajes bíblicos nos enseñan que sin esa santidad interior, ya vimos que la palabra santidad significa apartados de todo mal. Sin ese cuidado, sin esa limpieza, sin esa pureza interna, nosotros no podemos ver a Dios. Hay gente que se preocupa para que lo de afuera esté muy bien, pero lo de adentro, hermanos míos, muchas veces se tiene sin cuidado completamente. Gloria a Dios. Vamos a ver, primeramente... El Señor es mi luz, mi rey, El Señor es mi luz, mi rey... El Señor es mi rey, mi color... El Señor es mi luz, mi rey... Si Dios ha transformado tu vida, no calles, exhala su nombre, actando tu fe. Si lo sintonizas, no es por casualidad, es porque Dios tiene un propósito para tu vida. Radio Fumilo. Radio de bendición. 24 horas al día. Cuyendo música y bendición. Lavando a Dios en todo tiempo. A través de tu computadora, tablet o celular, sintoniza tu música favorita. Su trabajo es excelente. Cuando le pido que me arregle algo, lo deja como nuevo. Encuentra todo eso que ya andaba por perdido. Y cuando cocina, lo hace como los dioses. Por eso creo que ella hace maravillas. Pero conmigo creo que se pasó. Felicidades mamá. Feliz día mamá. Todos los casados. Radio Fumilo. Continuamos. Continuamos. Gloria a Dios. Aleluya. Continuamos. Fuimos a un corte, pero ya estamos aquí. Gloria a Dios. Aleluya con este estudio bíblico Santidad Interior. Bueno. Primeramente. Cuando hablamos nosotros del alma. Usted se preguntará, bueno, ¿a qué se refiere la palabra alma? ¿Qué es el alma en el hombre? ¿Qué es el alma? Primeramente yo quiero explicarle que la palabra alma es la persona interior la que nos da una identidad a todo ser viviente. Esa es el alma, ¿sí? El alma es la persona interior, mi persona interior, la que me da una identidad. El alma es la que piensa, el alma es la que razona, tiene sentimientos, emociones y voluntad. Gloria a Dios. Aleluya. Fíjense todo lo que abarca el alma. El alma es la que piensa, la que razona, tiene sentimientos, emociones y voluntad. Gloria a Dios. Eso es lo que abarca mi persona interior, mi interior, mi yo interior. Gloria a Dios. Aleluya. Ahora, la palabra del Señor nos habla mucho con respecto del corazón. En el libro de los proverbios encontramos que el Señor dice, En su palabra dice, dame, hijo mío, tu corazón y mire tus ojos por mi camino. En el libro de Joel, el Señor expresa, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. En el libro de Mateo, en el capítulo 5, verso 8, el Señor dice, bienaventurado lo de limpio corazón porque ellos verán a Dios. Dios, y habla en muchas partes de la palabra corazón, cuando en la palabra del Señor hay un pasaje bíblico que dice, Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él manda la vida. Se está refiriendo no a nuestro corazón físico, al que nosotros tenemos, no, sino que se refiere a nuestro corazón espiritual. Y usted se preguntará, bueno, ¿y cuál es el corazón espiritual? ¿Cuál es el corazón espiritual? El corazón espiritual es nuestra mente. Nuestra mente, gloria a Dios. Es una parte del alma, o es más bien nuestra persona interior. Nuestro interior. Porque ya vimos que el alma es la que piensa, la que razona, la que tiene sentimientos, emociones, y tiene voluntad propia, gloria a Dios. Aleluya. Y todo eso, pues, primeramente lo pensamos, antes de actuar, antes de hacer cualquier cosa, pues, primeramente lo pensamos. Viene a nuestro pensamiento. La Biblia nos enseña, hermanos míos, que el ser humano, pues, vemos que en la creación Dios lo hizo perfecto. Porque no lo hizo sucio, sino que lo hizo perfecto. La Biblia nos enseña, y vamos a hablar un poco sobre esto, vamos a empezarnos a meter con la palabra de Dios más. Además, observemos, hermanos míos, como cuando el Señor hizo a Adán, hizo a Eva. Dicen las Escrituras que ambos estaban desnudos completamente, y no se codiciaban, no se deseaban. Esto nos hace entender que Adán y Eva tenían interiormente pureza, limpieza en ellos mismos. Una vida de santidad plena, absoluta, gloria a Dios. Porque no se codiciaban, no, había malos pensamientos en ellos. Por eso es que la Biblia dice que fueron hechos a imagen y a semejanza del Señor. Pero cuando vino el pecado, la desobediencia, hermanos míos, cuando el Señor les dijo, de todo árbol del huerto pueden comer menos del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que ustedes coman de él, morirán. Entonces, pues ya sabemos lo que pasó, lo que sucedió, ¿sí? Y cuando nos vamos a la parte de que Eva come de aquel fruto prohibido por Dios y Adán, la Biblia nos enseña que entonces sus ojos fueron abiertos y se dieron cuenta que estaban desnudos. Entonces, hermanos míos, la Biblia dice que el hombre, que Adán tuvo miedo, fíjense que cuando él estaba en contacto con Dios, antes de haber pecado, de haber desobedecido a Dios, no existía el miedo. Pero cuando el hombre peca contra Dios, falla a Dios, viene ese miedo a su vida. Y la Biblia nos enseña, si nos vamos un poco más adelante, nos habla de que desde aquel momento el corazón del hombre se inclinaba continuamente al mal, continuamente al pecado, continuamente a hacer lo malo, lo sucio. O sea, su hombre interior estaba completamente sucio. Su pensamiento, su corazón se había manchado, se había ensuciado, había perdido la semejanza de Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Padre Celestial. Bíblicamente, gloria a Dios, nos dice la palabra del Señor, que el corazón del hombre es malo desde su juventud. Eso es lo que nos enseña la Biblia en el libro de Génesis, en el capítulo 8, en el verso 21. Dice que el corazón del hombre es malo desde su juventud. Libro de Génesis, capítulo 8, verso 21. La palabra de Dios dice así. Fíjese, desde nuestra juventud, la Biblia dice que el corazón del joven es malo desde su juventud. Por naturaleza, desde Adán y desde Eva, heredamos esa maldición, hermanos míos, del pecado. Y cuando nos habla, hermanos míos, de esto, pues entendemos que nuestra vida interiormente necesita ser limpiada, necesita ser santificada para poder tener esa comunión con Dios que tuvo Adán y que tuvo Eva en el huerto del Edén. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Ni volveré más a destruir todo viviente como he hecho. ¡Gloria a Dios! Entendemos entonces que el corazón del hombre es malo desde su juventud. Es algo que está en nosotros. Ahora, todo hombre, hermano mío, del corazón del hombre, la Biblia nos enseña que sale todo esto, toda esta suciedad, todo esto viene del corazón del hombre. Fíjense lo que dice en el libro de Mateo, capítulo 15, verso 19. Fíjense bien lo que aquí dice, Mateo, capítulo 15, verso 19. Dice la palabra de nuestro Dios. Mateo 15, verso 19. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Dice, desde el verso 17. No entendéis aún que todo lo que entra en la boca y va al vientre y es echado en la letrina, mas lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, muertes, adulterios, fornicaciones, cultos, falsos testimonios, blasfemias. Fíjense que todo esto viene del corazón del hombre. Todo esto viene de dentro del corazón del hombre, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, que comer con las manos por lavar no contamina al hombre. ¡Gloria a Dios! Por eso es que nosotros necesitamos una vida en santidad, hermanos. Porque si nosotros tenemos, hermanos míos, una vida con estas características, si uno muere en esta condición, nuestra alma no se puede ir así a la presencia de Dios. Porque la Biblia dice que no entrará cosas sus.